El consorcio de municipios amazónicos y galápagos resolvió dar un plazo hasta este viernes al gobierno nacional para que cancele los más de 37 millones de dólares que les adeudan. Señalan que la falta de estos recursos ha generado la paralización de proyectos de desarrollo en sus cantones. Indignados dicen estar los alcaldes de los cantones de la Amazonía ecuatoriana frente a la deuda que el gobierno nacional mantendría con estos gobiernos autónomos descentralizados y es que aseguran que debido a ello no han podido concluir con los proyectos programados para el 2018. Toda vez que el gobierno nos adeuda más de 37 millones en transferencias sobre lo que tiene que ver a la ley 010 y claro esto ha retrasado mucho el trabajo, ha desarmado la planificación que se tiene para lograr cumplir con los planes operativos anuales. No podemos ya cumplir con sueldos para los trabajadores, las obras pequeñas que hemos contratado tampoco podemos cubrir. Por todo ello los miembros del consorcio de municipios amazónicos y Galápagos Comaga mantuvieron una extensa reunión este lunes en la capital para solicitar al gobierno central el pago urgente de este rubro. Y es que además de ello dicen que se sumaría la deuda que mantendría el Banco de Desarrollo por cerca de seis meses por concepto del convenio fingaduno. Que es la devolución del IVA y que son transferencias que igual se han utilizado a través de los convenios en obras que muchas han sido ya concluidas pero el contratista esperando que se les liquide pero el Banco de Desarrollo no nos transfiere todavía estos recursos. Entonces todo esto está ocasionando malestar. En el marco de esta cita también trataron su preocupación en torno a la falta de mantenimiento que registraría la troncal amazónica. En Quijos y Chaco hicimos una paralización hace unos cinco meses. Se comprometieron en por lo menos contratar lo que es IE de Papayacta, IE de Baeza por una inversión de un millón novecientos. Han subido al portal dos veces. Que se ha caído estas dos veces. No sé qué pasa con algo que es emergente. Ante este escenario resolvieron esperar una respuesta por parte del presidente Lenín Moreno hasta este viernes 18 de enero. Caso contrario se convocarán en asamblea regional. A partir del día miércoles 25 estaríamos autoconvocados en la Amazonía. Nos reuniremos los tres niveles de gobierno para poder decidir y tomar decisiones en caso de que no seamos escuchados y atendidos por parte del gobierno central. Entre esas decisiones no descartan posibles movilizaciones. En Quito informó Adriana Rojas.